Música Gente ya estamos acá en el estudio listísimo para tatuar El cliente también está ahí Voy a enseñarle ahora mismo el diseño Y después vamos a ver qué dice Espero que le guste Música Muy bien ¿Se ve bien? Sí ¿Se ve bien? Sí Se ve bien Súper Bien Gente ya tenemos los bocetos listos ahí Ahí está Jan que está contento con el diseño Ahora lo que voy a hacer es preparar todo el stencil Y después hacer el tatuaje a meter mano Música 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 Música